Efectivamente hemos desarrollado un proyecto que establece kits de alimentación con productos nutricionales para los niños con desnutrición crónica. En total son 200 niños que serán atendidos mensualmente desde la viceprefectura con donación de mis recursos. Como usted sabrá en días anteriores, yo señalé que los 500 dólares que se había incrementado en el tema de la masa salarial, lo pedí que no se deposite en mi cuenta y que no se asigne ese valor. Sin embargo, lo han hecho el depósito y justamente yo he preparado un proyecto que es de entrega de kits de alimentación con productos nutricionales para los niños en diferentes sectores de la provincia de la SUAE. Y nosotros estamos presentando hoy a una empresa privada el proyecto. Esperemos que nos dé una respuesta favorable en la medida de que ellos también puedan hacerlo y de las condiciones económicas que las tengan. Pero si podemos hacerlo, digamos en la totalidad serían 1.500 niños atendidos en la provincia de la SUAE con desnutrición grave y desnutrición crónica. Eso es lo que nosotros tenemos levantado la línea base del Ministerio de Salud Pública. Y en caso de poderlo hacer, podríamos estar atendiendo a los 1.500 niños y el valor más o menos del proyecto es de 80.505 dólares que nos necesitaría para poder atender a los 1.500 niños. Yo creo que esa es una inversión realmente que es solidaria, pero además que estaríamos atendiendo a una población que luego se convertirán en adolescentes y jóvenes útiles para la sociedad para que puedan desarrollarse conforme a las capacidades que necesita con una buena alimentación los niños y niñas y que puedan estudiar adecuadamente para que puedan ser, digamos, en el futuro tener niños o jóvenes saludables o personas adultas saludables.